Compañeros y compañeras, no es para tanto lo que dice Norma en relación a que yo le voy a dictar todo lo demás, yo lo agarro y me lo meto a la matata, porque eso es escuela política en la que nos ha dado Norma. Compañeros y compañeras, creo que es importante porque estamos en un hacer saludos, saludar, porque esta fecha, 10 de octubre, pues es una fecha especial para el pueblo salvadoreño y para nosotros también. Pero antes de este saludo, yo quiero decir algo porque me parece importante decirlo de entrada. Compañeros y compañeras, aunque no hemos venido aquí ahora a hacer una escuela de análisis de coyuntura, yo sí quiero decir dos o tres elementos que quiero compartir al respecto de la lectura de la situación. Por supuesto que llevaría más tiempo a hablar mucho más. Pero compañeros y compañeras, yo de verdad que quiero compartir con ustedes y decirles que el gobierno del Salvador, acompañado por nuestro partido, la dirección del partido y la militancia, las alcaldías, los diputados, estamos avanzando de una manera efectiva y positiva ante el problema fundamental que el pueblo salvadoreño nos ha venido colocando durante años y meses, mucho más grave, inclusive a finales de año y a principios de este que es el problema de la inseguridad. Hubieron momentos críticos, momentos en que no se miraba el final del túnel, la claridad de por dónde. Compañeros y compañeras, y aunque nosotros no podemos cantar victoria porque hemos desarticulado, me refiero al gobierno y a todas las instituciones, con la inseguridad, no hay duda que venimos teniendo avances importantes en reducción de un 50% de la criminalidad. Estamos teniendo resultados positivos en la desarticulación de los delincuentes más buscados, etcétera, etcétera. Es decir, esto quiere decir que el plan está funcionando. Esto quiere decir que el pueblo salvadoreño, nosotros dentro del pueblo, estamos viendo que las cosas están mejorando y pueden mejorar más aún. También creo importante decir dos cosas más. Si es cierto lo que nos mencionaba el presidente en relación a este tema de la fiscal, de la caja del gobierno, que es un tema que se está enfrentando, nosotros tenemos que tener claridad que eso no es igual que economía. La economía del Salvador viene teniendo un buen desempeño en estos primeros nueve meses. De tal manera que hay un crecimiento de la economía. La inflación se mantiene controlada y otras variables de préstamos para las empresas y otras cosas importantes que denotan que la economía del Salvador se mantiene y que hay crecimiento dentro de los límites que nosotros conocemos de la última década, inclusive crecimiento en empleo. Es decir, compañeros, este gobierno del presidente Salvador Sánchez Terén, tiene éxito en el tema de la economía del Salvador. Y hay un tercer elemento, que yo creo que nosotros debemos de sentirnos orgullosos, todos, todos, nosotros. Y es una cosa, pero además es un reto y es un desafío. ¿Se acuerdan ustedes de marzo del año pasado? Que en las redes sociales aparecieron unas invitaciones a una supuesta sociedad civil, ahí convocaron al citrán de ahí del parque. precisamente, y decían de una manera clara en su papel, que lo que buscaban era la destitución del presidente de la república. Eso dijeron ellos, pero se quedaron, y voy a usar esa palabra, disculpen, se quedaron de tapudos, de trompos, se quedaron de ablantines. Y por qué, compañeros y compañeras, y por eso les digo, yo me siento orgulloso y todos ustedes, todos, debemos de sentirnos orgullosos. Cualquier mate que ellos hicieron, nosotros se los paramos. Les paramos el balón, como quien dice, no les permitimos en absoluto nada. Nos han querido quitar la calle, porque la disputa principal política hoy, como decía el presidente, es la calle. Y no se los hemos permitido. ¿Y ustedes creen que se los vamos a permitir de ahora en adelante? Claro que no se los vamos a permitir. Es bueno tener en el recuerdo... No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Compañeros, inclusive, nosotros no podemos perder de vista de lo que quisieron hacer, de la relación que quisieron hacer entre el proceso guatemalteco y, de alguna manera, hondureño también, de crear ese mecanismo supranacional en que el Estado Nacional pierde el control precisamente de su Estado. y que lo que pasa, no, aparte de que está capturado por corrupto el presidente de la República, el general Otto Pérez y el descubrimiento de una red que si fueran, que si son corruptos, pues, tienen que pagar sus delitos totalmente. Y en eso el FMLN está claro. Pero en lo que el FMLN nunca va a estar de acuerdo es que vengan fuerzas extranjeras a querernos hacer la plana a nosotros. Nosotros somos de los que creemos que los salvadoreños tenemos capacidad de sobra para construir. Y cuando digo salvadoreños, no solo me refiero al FMLN y a la izquierda, me refiero a todos los sujetos políticos. Claro, nosotros somos sujetos fundamentales en esto. Pero quería decirles entonces que nosotros no aceptamos este planteamiento. Lo que sucedió en Guatemala, nos mandaron unos analistas para acá que aparecieron en televisión, que vinieron a intentar trasladar la experiencia, lo hicieron también en Honduras y buscaron otra variante que el presidente medio, medio modificó. Pero, compañeros y compañeras, aunque las cosas están como están, tuvieron que decir que el Salvador tiene instituciones fuertes. Así que, hemos, políticamente, hemos hecho valer precisamente ese criterio. Compañeros, a mí me parece que estos elementos son importantes porque a Nevasa nosotros nos dan la fuerza, la fuerza en la cabeza y la fuerza en nuestro corazón de que el camino y que la verdad y de la realidad no es la que nos quieren vender esos medios de comunicación y esos escribientes que están haciendo todo lo posible por desmontar, por desfigurar la cabeza, precisamente, de la ciudadanía, inclusive, afectando a aquellas personas como nosotros, militantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Compañeros y compañeras, pero ustedes creen que el diario de hoy y la prensa gráfica van a ser, van a tener alguna posibilidad de modificar, aunque sea así, el pensamiento de la militancia del Frente. No, por supuesto que no. Y por eso lo que dicen las compañeras y compañeras de la importancia que dice Vanessa de la necesidad de la información, pero nada más le voy a agregar que la información se vuelve fundamental, pero la política es de intereses, la política tiene ópticas, así que eso es lo que le vamos nada más a mencionar. No es lo mismo una noticia vista desde la óptica neoliberal que una noticia vista desde la óptica democrática, revolucionaria, progresista. Compañeras y compañeros, saludo a todos ustedes, a la militancia, a todos aquellos compañeros que no pudieron venir ahora, todos ellos un aplauso, todos nos merecemos un profundo aplauso. Quiero, por supuesto, saludar al presidente, a Salvador, a Salvador Sánchez Serén, ya me dijeron que no le ande diciendo Lionel en los actos formales, al vicepresidente, al compañero Óscar Ortiz, Óscarito, a todos los compañeros del Consejo Nacional de la Comisión Política, alcaldes, diputados, aquí presentes. también quiero saludar a los compañeros y compañeras del movimiento popular y del movimiento social con los cuales estamos impulsando luchas victoriosas contra el enemigo. quiero saludar también a miembros del cuerpo diplomático que se encuentren aquí con nosotros y quiero hacer un saludo muy especial en nombre del FMLN al pueblo salvadoreño que el pueblo salvadoreño es el causante de que exista este FMLN. el FMLN nace precisamente de todos nosotros, principalmente gente trabajadora, campesina, estudiantes pobres, maestros, trabajadores, todo, todo, la inmensa mayoría. Es el pueblo el que nutre de manera permanente, ha venido nutriendo a este partido y debemos de seguir luchando porque ese es el pueblo quien nutre a este partido. Y quiero rendir homenaje a nuestros mártires, a los mártires de nuestra lucha, a los combatientes de nuestra lucha que cayeron, a las víctimas también, a los desaparecidos, a los torturados y torturadas y a todas un homenaje de todos nosotros para ellos. también dar un agradecimiento por supuesto a todo el esfuerzo que realizaron los compañeros fundadores de nuestro partido, a los compañeros miembros de la comandancia general de nuestro FMLN, un reconocimiento muy especial. Y concluyo con estos reconocimientos con algo muy especial y particular. Nuestro reconocimiento para nuestros compañeros lisiados y lisiadas de guerra, hombres y mujeres que tienen en su cuerpo y en su alma la marca de la lucha, esa lucha que nos hizo invencibles porque luchamos por ideales nobles. No nos vence la lluvia porque luchamos por ideales nobles, compañeros, y por eso resistimos esos sacrificios durante la guerra. También yo debo de decir que debemos de reivindicar como un gran servicio a la patria haber derrotado a la dictadura militar por parte de nuestro partido, a la dictadura militar y oligárquica, una dictadura feroz, asesina del pueblo, asesina de campesinos, de obreros, de estudiantes, de maestros, también de sacerdotes e inclusive de obispos. El FMLN se siente orgulloso de haber contribuido con el país, con nuestro país, El Salvador, luchando contra esa dictadura y logrando su derrota, convirtiendo a las Fuerzas Armadas en una institución que hoy tenemos unas Fuerzas Armadas respetuosas del poder civil, respetuosas de los derechos humanos y defensora de la Constitución y de las leyes. Todo cambia, compañeros. aunque hay unas cosas que son más duras. Y por supuesto que rendimos homenaje a los luchadores y luchadoras internacionalistas, compañeros y compañeras que vinieron desde diferentes latitudes a dar su apoyo a nuestra lucha. homenaje especial a todos los compañeros que dejaron su sangre aquí en nuestra tierra. Pero también quiero hacer un reconocimiento quiero hacer un reconocimiento también a todos estos compañeros internacionalistas que han echado aquí raíz con nosotros y no sólo porque les gusta el país sino porque quieren seguir en la lucha junto con nosotros. un abrazo y un saludo para todos ellos un agradecimiento profundo. Compañeros y compañeras también y termino con este saludo a todos los compañeros y compañeras del gabinete de este gabinete popular del presidente Salvador Sánchez Serein. Por último compañeras y compañeros quiero plantearles lo siguiente por supuesto que estamos decididos a luchar y a vencer para llevar más bienestar a nuestro pueblo. Estamos decididos a proteger a salvaguardar a mantener en firme al presidente de la república al vicepresidente y al gobierno. estamos decididos a fortalecer nuestro partido estamos decididos a defender a nuestro partido también pero también estamos decididos como dice el mismo eslogan que utilizamos estamos también decididos a vencer en marzo del año 2018 se llevarán a cabo las elecciones de diputados diputadas alcaldes y alcaldesas compañeros y compañeras el pueblo salvadoreño necesita profundizar los cambios necesitamos una asamblea que acompañe al gobierno central estamos dispuestos a luchar por más diputados y diputadas por supuesto que sí compañeros y compañeras también no debemos de dejar de lado que la oligarquía y sus instrumentos están haciendo todo lo posible porque ellos quieren recuperar el estado porque el estado para ellos es un instrumento importantísimo y hasta fundamental para poder amasar capital y poder aprovecharse del mismo estado para su acumulación ellos necesitan eso y quieren impedir que el FMLN siga impulsando este proyecto antineoliberal este proyecto popular compañeros y compañeras estamos decididos nosotros a ganar el tercer gobierno del salvador para el pueblo salvadoreño perfecto perfecto esas son nada más las tareas que tenemos y que norma me había dado que había que tirarles esas son nada más compañeros y compañeras pero para eso quiero decirles algo que para lograr eso nosotros necesitamos algunas cosas que las puedo decir aquí en la plaza y no necesariamente tengo que estar en un cuartito debemos de mantener la unidad de nuestro partido yo quiero decirles compañeros y compañeras de que en la dirección del FMLN en el consejo nacional y la comisión política no solo es que nosotros tengamos buenos modales que nos respetemos porque ya somos personas adultas y tengamos buenos modales y no nos enojemos entre nosotros claro los buenos modales son necesarios en las relaciones humanas pero lo fundamental compañeros y compañeras es la visión lo fundamental es compartir precisamente los propósitos estratégicos y tácticos y nosotros hemos tenido un resultado de un congreso de nuestro primer congreso que es línea para nosotros compañeros y compañeras la comisión política y el consejo nacional trabajamos precisamente con estos proyectos y con estos programas y nos vamos sometiendo con disciplina porque trabajamos en trabajo colectivo y no hacemos competencia individual entre nosotros ni vamos haciendo grupos entre nosotros así que mi llamado en que en los 262 municipios debemos de trabajar precisamente por esto por la búsqueda de la unidad por no aplicar políticas de ocultamiento al opositor al compañero que que fue vencido en las elecciones internas esto ya lo he dicho yo y lo repito nosotros tenemos que integrar así que integrar a los organismos de dirección a estos compañeros eso me quería referir en cuanto al tema de la unidad y que la escogitación y todo el proceso eleccionario interno que vamos a tener no sea motivo de dispersión y de desunión sino más bien eso sea motivo de unidad y de fortaleza frente a nuestro adversario nuestro enemigo que es precisamente la derecha eso es lo que nosotros debemos hacer en segundo lugar hay otra tarea también que no está allá en el otro mundo está aquí que es la elevar la organización y la movilización de nosotros y del pueblo en la lucha por los derechos de la gente por el bienestar de la gente pero también compañeros cuando hablo de movilización debemos de referirnos nosotros a la necesidad que tenemos de derrotar los planes de desestabilización de la oligarquía y sus aliados en contra del gobierno y las instituciones del Estado que es lo que hablábamos precisamente antes no sólo nosotros debemos de procurar que la gente luche por sus propias reivindicaciones sino que nosotros debemos de procurar precisamente defender a nuestro gobierno defender a nuestro partido e incorporar a la gente a esta lucha porque ellos van a continuar ellos no van a parar ellos van a seguir haciendo con esos sindicatos pancistas economicistas y gangueros exigiendo mil y un cosas al gobierno de la república ellos lo van a seguir haciendo y eso cómo se para con represión claro que no eso no se para con represión eso se para con organización y lucha popular así es ustedes lo saben no se para con esas con medidas coercitivas se para precisamente con este tipo de medidas que aplicaron los compañeros en estos días anteriores en algunos departamentos también es importante precisamente denunciar y rechazar las acciones de bloqueo a las finanzas del estado por parte de los cuatro abogados de la sala de lo constitucional del partido arena de la ANEP y de FUSAL quiero mencionar algo que no debe compañeros olvidarse a nosotros y es que debemos de avanzar no debemos de olvidar y aquí está la compañera Sandra del ministerio de trabajo la ministra que está en ese esfuerzo con el tema de la conquista del salario mínimo que es una cosa importantísima un aplauso para Sandra por favor también dentro de esto aspectos a lograr tenemos que luchar por reformar el sistema de pensiones para un retiro digno de la vida laboral defender defender al gobierno defender al presidente y al vicepresidente defender al gobierno defender los programas sociales y las conquistas populares esas son tareas que nosotros ustedes nosotros tenemos todos y quiero mencionar que además nosotros y en esto se ha insistido pero yo lo voy a subrayar es que tenemos que continuar la batalla la batalla de las ideas en contra de las mentiras del diario de hoy y de la prensa y de todos esos medios de comunicación así que nosotros con nuestros medios los dirigentes pero cada uno de nosotros allá en el trabajo allá en las visitas de casas con todos esos medios vamos a ir a dar precisamente esa batalla así que compañeros y compañeras me quedo hasta aquí satisfecho de ver a esta tropa que no tiene ninguna diferencia con aquella tropa con la que subía a los cerros allá a principios de enero de 1981 tropa decidida a todo y decidida a vencer así que compañeros y compañeras están ustedes listos para la lucha compañeros y compañeras ustedes están listos a vencer a arena compañeros y compañeras están dispuestos a luchar por este gobierno del pueblo sí compañeros y compañeras muchas gracias viva el FBLN viva el FBLN viva el FBLN gracias